El director deportivo Pedro Cordero mantuvo una improvisada reunión con la plantilla para comunicarles la noticia antes del inicio del entrenamiento. Una sesión que dirigió Manolo Sánchez, quien va a dejar también de ser el segundo entrenador. El club ya ha elegido sustituto para lo que queda de temporada y es de la casa. Quique Medina, hasta ahora técnico del filial, se hará cargo del equipo a falta de cinco jornadas para que concluya la fase regular. El propio presidente del club se lo comunicó esta mañana en la sede del Callejón del Combate, por donde también pasó García Tebar para firmar su desvinculación. Miguel Concepción explicó en rueda de prensa los motivos de una decisión que se venía abarajando desde hace días. De mi opinión personal puede ser que en un momento dado ciertas declaraciones a lo mejor a la plantilla hayan estimado que tenían que haber sido dentro del vestuario, no hacia afuera, me imagino yo. Y eso ha quebrado un poquito la confianza y a estas alturas del campeonato nosotros no podemos correr riesgos, tenemos que tener la plantilla lo más unida posible. Sería ilógico coger y romperlo todo. Como te decía antes, hay que coger lo bueno e intentar no equivocarme en escoger lo bueno, que es lo más difícil y tirar para adelante. Pues Andrés García Tebar deja la dirección del equipo después de 12 jornadas. Arrancó con un magnífico mes de enero encadenando cuatro victorias, pero sus desafortunadas salidas de tono y los tres puntos conseguidos de los últimos 12 posibles han terminado por pasarle factura. Aterrizó en la isla como el único entrenador capaz de reconducir un barco que Antonio Calderón había dejado a la deriva y avalado por su carácter dentro del campo y fuera de él. 12 jornadas después, Andrés García Tebar abandona el club deportivo Tenerife por la puerta de atrás. Una destitución fruto de la mala imagen del equipo, incapaz de imponerse a los colistas de la categoría y de las tensiones vividas en el vestuario. Yo cogería con una jeringuilla, le sacaría a todos un poquito de sangre y pondría una palabra ahí en el vestuario que se llama exigencia. Yo te digo una cosa, si este equipo no entra entre los cuatro primeros y yo fuese el presidente, no le pagaba a nadie. Que nadie cobrara, te lo digo, o lo que fuese, no sé, o todos a la calle. Un ataque público que desató una guerra abierta y mediática entre técnico y jugadores, en la que la directiva tuvo que actuar como mediador y que acabó con la comparecencia de García Tebar ofreciendo una disculpa. Yo no estoy afortunado en una situación que comento, que lo haces desde, pues eso, porque eres un poco visceral, porque eres un poco, pues medio atontado, que soy a veces, porque es verdad, porque no pienso las cosas. La victoria in extremis ante el Toledo salvó a Tebar de la quema, pero tan solo una semana después, la derrota frente al Celta B confirmó lo que era un secreto a voces. El adiós de un entrenador que llegó a la isla como un hombre fiero y cargado de carácter, convertido en un manso cordero.